¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Os iba a decir bienvenidos de nuevo a un vídeo de Valorant, pero no. Bienvenidos al primer vídeo de Valorant. Perdonadme que no os haya subido ningún vídeo antes. Muchos sabéis que tenía a mi padre malito. Mi padre falleció el día 14 de abril y he estado un poquito ausente porque se me ha sumado el fallecimiento de mi padre, se me ha sumado el trabajo y se me ha sumado un poco el confinamiento, el no poder hacer las cosas de manera normal con la causa y tal. Entonces, bueno, me gustaría deciros que en mi primera partida en la que ya tenía medianamente los controles configurados y demás y teníamos ahí una medio pre-made con gente. Algunos sabían jugar, otros no habían jugado nunca su primera o segunda partida. Yo quería dejar una partida en la que yo creo que estuvo bastante bien, 27 kills. Decidme si queréis una partida completa o si queréis la edición en la que yo mato. Cuando me maten, pues poner el final de la partida, si ganamos y perdemos tal y cual. Es decir, una pequeña edición. Esta en concreto la voy a hacer editada, pero espero que os guste la partida, que le deis mucho amor y se va a venir mucha partida de Valorant porque Valorant me ha recordado a mis tiempos de Call of Duty y me ha recordado al salseo y a la sensación de el corazón a 100 cuando la partida está en mis manos. Es decir, cuando quedan, por ejemplo, en uno contra tres, la sensación esa, por ejemplo, en otros shooters como por ejemplo Overwatch o Paladín, pues no la sentía. Sin embargo, aquí o en Counter Strike hace muchos años, cuando estábamos en el tercer mejor clan de España, pues la sensación era diferente. Es decir, cuando una ronda depende de ti, todo es diferente. Así que tengo esa sensación. Me gusta, quiero mejorar, quiero grindear, quiero tryhardear y quiero hacer ranques a muerte. Así que nada, por cierto, han metido un nuevo parche. A Seik le han quitado, le han bajado bastantes cosas porque tenía las habilidades bastante rotillas. Así que nada, gente, os voy a dejar con la partida. Espero que os guste. Si os gusta, que le deis a like, ponedme en los comentarios los que queráis y nos vemos en las próximas partidas. ¡Adiós! A lo mejor son tres personas diferentes, tío, cada vez. No le acabas cogiendo el rollo porque defendemos cada uno en un sitio. Claro, se nota. Claro, es que Jet, joder. Vámonos ahora. Let's go. Pues si has puesto el muro ahí, nos vamos. Nos vamos para el otro lado. Vale, vale. Coge eso. Coge yo. Sí, como tiran granada, estamos jodidos, ¿eh? Ahí, atrás, 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 atrás. Voy, voy, voy. Grande, tío. ¡Atrás, atrás, gente! Viene, viene por atrás. Y a plantar, y a plantar, y a plantar. En el enemigo a la vista. Espais colocada. Descansa. Otro, Roberto. Venga, venga. Falta uno. No, faltan dos, ¿eh? Viene por atrás. Queda un enemigo. Vámonos, vamos a cubrir por el otro lado. Cubrir ahí dos ahí. Ahí, ahí, quedaros. No juntaros, no juntaros. Poneros ahí. ¡Ven, llevo aquí, aquí! ¿Dime? Aquí a la derecha, creo, ¿eh? Arriba, en ventana. Puede que sea por ventana, ¿eh? Sí, sí, baño está ahí dos. Solo hay una. Solo está VIP. Ya nos vamos, ¿no? ¿Nos vamos ya? Por aquí, por aquí, por aquí. Cuidado, cuidado, cuidado. Impecable. Grande. Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver, sí, sí, sí. Baño, baño. ¿Alguien viene conmigo por baño o no? No veo nadie, ¿eh? Baño, no, porque volvemos. Vale, he visto, he visto a uno aquí a poco. Está en vivo, está en vivo, está en vivo. Podemos juntar en ahí. Izquierda, izquierda, cuidado, izquierda. ¿Qué? ¿Quién ha agarrado la cámara? Con la F, ¿te pueden quitar? Con la F, vale. Sí. Tiene apresionada. Y no va a seguir viendo como un hombre. Sí, buena. Está muerto, está muerto. Vengo aquí, vengo aquí, vengo con ustedes. ¿Qué es lo que es esto, eh? Uno menos. Señores, ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿A A o dónde? Venga, venga. Eso es A, ¿eh? Vale, es que me estáis volviendo locos, cabrones. Aquí tengo uno, aquí tengo uno. Vamos para atrás, vamos para atrás, vamos para la otra, vamos para la otra. Vamos para allá. Queda uno, queda uno ahí. Quédate, quédate, quédate. Vamos, entramos, entramos ya. Planta, planta, planta. Ahí, dentro, 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 dentro. Vamos. Planta, cubrí diferentes sitios. No pongáis en el mismo sitio siempre. No, era una pesada, era una pesada. Aquí había uno con pesada. Aquí, viene conmigo, viene conmigo. Aquí, a la derecha. A la derecha, a la derecha. ¿Dónde estoy yo? Creo que está, ¿eh? GG. Lo que yo os diga, tío. Me posee el espíritu. Llevo ya seis. Venga, pues, alguien que coja la habilidad de la ulti, yo cubro atrás. Yo cubro atrás, yo os aviso. Hay gente, hay gente ahí, ¿eh? A la derecha. Bueno, bueno, buena, va. Yo sigo cubriendo atrás, ¿eh? Planta, planta. ¿Quién la tiene? Yo cubro atrás, ¿eh? Cubrí vosotros por delante. Tranquilo, 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 tranquilo. Aguantamos. GG. No me dejes, no me dejes. Uff. Hay una a la derecha, ¿eh? Quedan 30 segundos. Pasad, pasad. Vamos a pasar. Vamos a pasar. Vámonos, vámonos, vámonos. Cuidado, cuidado, cuidado. Venga, venga, venga. Yo voy por la izquierda, ¿eh? Seguí, 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 seguí. Cuidado, ¿eh? Cuidado en nada, ¿eh? No, pero ¿por qué el de las Pais tenía...? Estaba nada. What the fuck. Busca a la gente, busca a la gente, busca a la gente, busca a la gente. Hay que matarla. No, 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 no. Un colado. Está venado. Bloqueando visión. Salimos, salimos, salimos. ¿Vale? Vamos. Vamos. Venga, venga. Yo te cuento. Lo sabía que estaba ahí. ¿Quién tiene las para ir? Allá hay uno, ¿eh? Donde he marcado Ventana, ventana, ventana Me revienta Todos en ventana, todos en ventana Todos en ventana, aguanta, aguanta ventana Las para ir, atenta las para ir Venga, tío, ¿eh? No podemos aflojar, tío Una vez que hemos plantado, tienen que ser ellos los que tienen que entrar No nosotros buscando Cubra ahí esa esquina Venga, pues vámonos Vamos a movernos, ya está, venga, corriendo Zumbando a la esquina Venga, tapa ahí Puerta, tapa puerta, vamos a entrar Hay que coja La F Vale, cógelo Venga Venga, vámonos Venga, vamos Atento a la derecha y a la izquierda, ¿eh? Yo cubro atrás ¿Tú qué haces? ¿Cubro ventana? ¿Cubro ventana? Vamos, vamos, plantamos Plantamos ya ¡No! No vayáis No asoméis ventana, tío No asoméis ventana No asoméis Buena, buena, buena Buenísima, buenísima Hay una cámara ahí, hay una cámara ahí, ¿eh? A mí me da un poquito de heal La que me da heal está aquí conmigo ¿Tú eres la de heal? ¿Tú eres heal, Carpe? No, no Sí, sí, flama, tío, gracias Vamos Vale, le quito la ventana, le quito la ventana Tranquilos Sigue en ventana, ¿no? Tranquilo, que vengan Cuidado, tranquilo, que vengan ellos Tranquilo, que vengan ellos Buena Bueno, pues vamos por el otro lado, ¿no? Buena, Rick Buenísima Pues hay que entrar, ¿eh? Cuidado aquí, cuidado aquí Parece que no hay nadie Tiro ahí para atrás, para derecha Entramos Cuidado que hayan ahí por atrás, ¿eh? Van a tirar algo, creo, ¿eh? Bienvenidos a mi mundo Venga, vamos, vamos Ya que estamos aquí, ¿entramos, no? ¿O qué? Estamos todos juntos, ¿eh? No podemos, no podemos Hay una en medio, hay una en medio Cuidado que se asoma, ¿eh? Va, va, vámonos, vámonos Vámonos Va, 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 va Venga Cuidado a la izquierda, cuidado a la izquierda, cuidado a la izquierda, ¿eh? Osu Uno a la izquierda, ¿eh? Está aquí, está aquí, está aquí, creo, ¿eh? Osu, cuidado Venga, plantad por vosotros Quedan 30 segundos Yo no puedo salir, yo no puedo salir porque tengo para revivir, ¿eh? Esa es pegadora Vámonos Vámonos Venga, vamos, vamos, vamos Plantar, plantar, plantar ¿No tienes tú, Rick? ¿No tienes tú, Rick? Plantar, señores, Rick, vamos Ventana, ventana Quedan 10 segundos Planta, ventana Tranquilo, 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 tranquilo Lo sabía, tío, lo sabía Ventana, tío Por no tirarle la cegadora No, no vayas, no te muestres No mostréis, señores Buena Ya, ya, ha roto, ya Lo hay que mantener, hay que mantener F, cuidado, cuidado, cuidado No, 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 cuidado, Rick, cuidado Vámonos aquí, vámonos aquí por el teleport y nos vamos al otro lado Venga, va Vámonos, vámonos todos al teleport, venga, va Coged la ulti, coged esto de la ulti Vale, quien no lo tenga Atento Cuidado que tiran cosas, eh Están ventanas, están ventanas, eh Tranquilo, están tirando cosas, eh Que lo están gastando todo y ahora entramos Cuidado que puede tener la ulti, eh Venga Hay una aquí a la derecha, eh Voy a entrar a hierro Voy a entrar a hierro ¡No! ¡No! Me ha dejado de un bloque Cuida ventana, cuida ventana Hay que entrar, eh, señores Hay que entrar Abajo, derecha, abajo, derecha Por detrás, por detrás No, no, es que nos quedamos parados, tío Nos quedamos ahí Venga, cubrí ahí Buenísima Yo cubro ¡No! Vámonos Entramos, 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 entramos Vamos a entrar Cuidado Ya no hay ventana, ya no hay ventana Alguien me cubre aquí a la izquierda y planto No, no, estaba viendo, estaba viendo Estaba viendo No, 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 es que estaba Estaba viendo si estaba por aquí cerca a la izquierda Por si venía No, está Claro, es que Es que me había parecido escucharla ahí a la izquierda Entonces estaba intentando plantar a ver si venía ¿Sabes? Digo, planto a ver si viene Planta a ver si viene No viene No viene Vale, no hay nada Entramos, entramos, entramos No hay, por ahora no hay Tapamos, tapa Tiro ahí ventana Tapa ventana No, no, pero ¡Ja! Cuidado atrás Venga, entra, entra, entra Que yo cubro atrás Entras Tiro por atrás Tiro por atrás Cuidado, cuidado, cuidado No suméis Cuidado atrás Cuidado atrás No suméis, no suméis Quítate la spade Dale a la F, loco Tenía en la F No sé quién tenía No sé quién tenía puesta la Sí, sí Te la puedes hacer Hotshu Te la puedes hacer, tío Venga, debajo Sí, sí, sí ¿Puedes levantar a uno? Tienen la ulti Hotshu, tío Quedan 30 segundos La ceniza, eso, coño Joder La ulti Alguien que no tenga ulti Que coja eso Venga, a la izquierda A la izquierda Buah Venga, plantá 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 las spades Tranquilo, tranquilo Dale Uno por ahí Y otro por detrás Dale la vuelta No Que se abra el piano Ahí al fondo río Fondo río en la derecha Venga, va, va Quedaban cuatro Quedaban cuatro Pero bien, bien, bien Ya han hecho un res Nada, tranquilo, tranquilo Es normal que no sepamos Cuidado, cuidado, cuidado Están tirando cosas ahí ya, ¿no? Cuidado, ventana No hay nadie A siempre no parece que haya ganado Sí Vale, vale, vale Cuidado B, eh No, no, estamos en A Cuidado B, eh En A no hay nada Cuidado B larga No, no, pues estarán esperando Aquí, aquí, aquí A la derecha No teleport, vale Cuidado en baño No, no, alguien Cuidado, cuidado, Rick Con el cuchillo La mierda Están dando vueltas ellos también Sí, sí, bueno Pues vamos a esperar Vamos a esperar Tienen que entrar ellos Cuidado, están en A, eh Guau, tío No Que yo Cuidado Cuidado, bro Cuidado, Carpe Están ahí, eh A la derecha Entra por ahí Que hay un pasillo Hay un pasillo Entra Que han plantado Entra a la derecha Que hay un pasillo, Carpe Ahí, ahí Cuidado, cuidado por ahí, eh Soy dos podéis No, no, tranquilo, tranquilo Está ti No, no, tú tranquilo Tú quédate ahí, Rick Y cuando ya eso Te metes en el teleport Está por aquí a la derecha, creo A la derecha por aquí, eh Cuidado por aquí a la derecha Rick Está aquí, está aquí Está aquí ¿En B? Sí, sí He visto una que ha lanzado Cuidado, eh Cuidado que pueden estar por medio Está aquí, está aquí Está aquí en A, eh En A hay uno andando No, no, en A uno Rick, cuidado No, 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 no Sonme, Rick Cuidado Claro, claro Claro, están ahí Es que Es que lo estoy esperando aquí en el pixel Pegado Y por el otro lado Dando la vuelta Cuidado, eh Porque están ahí callados Están ahí esperando Claro Están ahí, están ahí Están ahí, eh Están ahí Tenemos que esperar Están ahí No, no, no No, no Está aquí, eh Está en esta esquina ¿Alguien me da hill? Gracias, bro Se van para el otro, eh Tiene pinta de que se van ahí, eh Para B, eh Sí, sí Están plantadas en B Está aquí a la izquierda A la izquierda, a la izquierda Hay que ir, eh Señores, hay que ir Cúbreme, cúbreme, cúbreme Por el otro lado Cuidado, cuidado Oh, quería hacerlo No, tengo dinero Tengo dinero Le he dado la cabeza ¿Lo habéis visto? Es que no lo entiendo, tío Le he reventado la cabeza, chaval Sí, por aquí también hay gente No, no, y en A también hay gente En A también hay gente Cuidado, Josu, eh No te asomes Que está por ahí, eh Están por ahí callados Sí, sí, tranquilo Está alguno, tío ¿Alguien me da hill? Grande Cuidado que se pueden ir al otro lado a plantar, eh No sé si están por aquí o no Ah, sí, están ahí dentro Están dentro Sí, pero es que no lo había No, le he dado otra vez, tío Le he dado siete veces What the fuck Joder, me cago en la leche, tío No, 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 corre No, no, corre, no, corre Espera diez segundos Si, si, tranquilo Quedan treinta segundos No, es que estoy esperando Creo, sé que no está ahí, tío Esta es la otra, ¿no? En B, ¿no? Tranquilo, hay uno por ahí, eh Hay uno por ahí, Josu Cuidado Sí, ¿alguien me puede curar? Sí, sí, sí Aquí, aquí, aquí Buena ceniza No What the fuck Hay uno, hay uno ahí Aquí a la izquierda Quita, quita, quítala, quítala, quítala No, estaba en medio Buena carpe Aguantamos, aguantamos Vamos a quedarnos en las posiciones No sé si hay uno aquí, tío Pero tengo que Está aquí, ¿eh? Sí, sí, hay gente aquí, ¿eh? Cuidado, cuidado Aguantamos Aquí, 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 ¿eh? Aquí Estilo Está plantando Sí Están en ellos plantando de nuevo Buah El humo que han echado ahí, chaval No veo un carajo Está aquí dentro Al lado mía ¿Alguien tiene heal? ¿Alguien tiene heal? ¿Qué? Es una mierda este heal No sé cuántas le he metido Pero él No hay... Soy yo, soy yo Qué va, tío Es que no se ve nada Es que no... Es que no tenía vida Yo no podía entrar en el veneno, tío No podía entrar en el veneno No tenía vida No, no, a la derecha No, no, a la derecha hay uno, ¿eh? A la derecha Sí Uno en ventana ¿Cuánto has visto en B? Hay uno por aquí Cuidado, ¿eh? Fondo Cuidado Un enemigo a la vista Está en tres ahí, tío Que va No estamos defendiendo bien, tío Sin cargas Sin cargas Es que es más fácil Eso de que te des Atraviesa, tío No Tú no has disparado un arma Atraviesa, ¿eh? Pírate, pírate, pírate Están en B No, no También hay alguien en baño, creo, ¿eh? ¿No? Hay gente en baño Gente en baño, ¿eh? Creo Cuidado, cuidado Suski Baño a tu lado, ¿eh? A tu izquierda, cuidado A la izquierda, ahí en medio Me voy a arriesgar a entrar, tío ¿Tiene flecha de... ¿Vas a ver dónde están? Quedan diez segundos Tira, tira Tienen que plantar, ¿eh? Se irán al otro lado a plantar Spike colocada Joder, chaval Sí, sí, sí Voy a tirar la ulti, creo, ¿eh? Tira, tío, prende Están en B Bueno, uno está en B No, no, he visto uno Muy buena, buena, tío Quedan treinta segundos Atento, atento No, yo creo que Deberíamos Deberíamos de haber quedado No, 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 tío Sigue habiendo gente ahí, ¿eh? Van a venir por detrás, ¿eh? Ve atrás mía Ahí están Cuidado ahí a la izquierda Josu, detrás Venga, venga Dale, dale, dale En baño Sigue, sigue, sigue Sigue dando baño Da baño, da baño, da baño Da igual que moramos Da igual, da igual No, tío Quedan treinta segundos Se van, van Cuidado, cuidado Están aquí, ¿eh? Están en baño No, no, hay alguno Nada Es que se dividen bien Y nosotros lo hacemos mal Hay alguno Nada No hemos roto la cámara, tío Queda un enemigo A tu casa, cruz Qué saña, ¿eh? Qué saña a los tíos, ¿eh? Qué saña a los tíos, ¿eh? Sé lo que debemos hacer Me han matado, me han jodido Qué cajola Este, este fusil de cerca va bien Pero de... ¿Qué pasa a los mitos? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le pasa a los mitos? Siempre, siempre entra uno Por el lado contrario Es decir Porque había uno aquí agachadito, ¿sabes? No te quería entrar Aquí en A agachadito Mientras que los demás Se iban por el otro lado No, no os mováis Hasta que no se sepa seguro Aguantáis a muerte Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Ventana, ventana de B Ventana de B y el otro Buena, Rick Voy yo por A despacito Para el otro lado Cuidado, ¿eh? Cuidado en B Vamos, vamos a la Spike Vamos a la Spike Aguantamos, aguantamos la Spike No, no, no mostrarse No mostrarse Buenísima Vale, acabo de escuchar un paso Puede que sepa que en donde estoy Porque han tirado algo Sí, han tirado algo Aquí hay gente Están haciendo la misma del veneno Aquí, aquí en baño, ¿eh? Vamos, cuidado atrás Cuidado en baño Pues están aquí, están en baño Cuidado, cuidado Plantando ¿Han plantado? Vale, vale Aguantamos, aguantamos, aguantamos Que la Spike está aquí en la esquina No, no, no mostrarse No mostrarse La Spike está aquí, tío No mostrarse, tranquilo Quedan 10 segundos No va a venir No va a venir para desperdiciarse GG Buenísima Cuidado, alarga Buenísima Cubrimos, cubrimos Cubrimos la Spike Cubrimos la Spike Baño, 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 baño Uno baño Ah, uno baño Cubrimos la Spike, ¿eh? Ya tienen la Spike Tienen la Spike No, tío, no Están en baño, ¿eh? Cuidado con el robot Cuidado con el robot que viene Cuidado derecha, derecha El callejón de la derecha Ahí, el callejón de la derecha Cuidado Vamos Buenísima Grande Carpe Siguen por allí Cuidado ahí ¡Ay, ay! ¡Qué grande! Atrás, atrás Vale, grande Aguantamos, ¿eh? Cuidado, alarga Cuidado, alarga ¡Hay uno! Alarga a mano izquierda Cuidado Todos Buenas, Osu Tranquilo, atrás, atrás Aquí hay uno, ¿eh? Aquí hay uno Cuidado, cuidado Cuidado ahí dentro Está ahí dentro, ¿eh? No morimos, no morimos La España está aquí La España está aquí En esta esquina Aguantamos, aguantamos La España está aquí Está allí Está allí en el portal Allí, Osu En tu sitio, Osu Ahí, ahí, Osu Allí, Osu Tranquilo Defendemos las Pais Venimos, venimos para acá Defendemos las Pais No, no vayas No vayas, no vayas, Cisco Eh, Carpe Cuidado, no vayáis, ¿eh? No vayáis, no vayáis Son 15 segundos Tengo, tengo, tengo las Pais Tengo las Pais Tranquilo ¡Gi, Gi! ¡Gi, Gi! Sí, no sé 27 kills De puta madre, tío Me imagina... No, no, me imaginaba Que iba a dar la vuelta Porque...